Hola a todos, ¿cómo están? Les hablo aquí de River Ranch, Florida y vamos a estarles enseñando actividades que son buenas para los niños este fin de semana y si ustedes están buscando ideas de vacaciones, este lugar es perfecto para la familia. Espero lo disfruten. Este lugar es perfecto para la familia porque tienen muchas actividades y en este video les voy a estar enseñando unas de las que cumplimos en este viaje. Me gustaría hacer una parte 2 de este video porque hay muchas cosas que hacer y simplemente en este video sería muy largo si abarco todo. Aquí les voy a hacer un sándwich de peanut butter y de crema de cacahuate y mermelada. Se están poniendo una película. Para los adultos vamos a estar agarrando para hacer un sándwich de jamón. En esta ocasión fuimos con mi suegra y aquí vamos a preparar algo de comer. Yo empaque muchas cosas que podía cocinar en la estufa. Aquí está mi suegra lavando los platos, ayudándome para que así nos alistemos y nos vayamos a nuestra primera actividad que es de flechas y arcos. A los niños les encantó esta actividad. Aquí vamos a estar pescando y a los niños les encantó ir a pescar. Nada más que aquí si cachan el pescado lo tienen que regresar otra vez al agua. Es es difícil. Perdón. Por favor. Nobeat. Espérate. Perdón. Espérate. Es tan bien. Sí. Está bien. Espérate. No pillando. Espérate. 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 Después de nuestras actividades del día ya nos dio hambre y nos regresamos a Larby a preparar una rica cena Y aquí vamos a estar preparando unos tacos ¿Se alcanza a ver en la cámara y yo no? Tengo que achar Porque no me alcanza a ver Esta carne yo me la llevé congelada y ya cuando llegamos ahí ya se descongeló y se la sazoné a mi esposo para que la pusiera en la estufa de afuera Porque adentro después se empezaba a ahumar mucho, mejor afuera Me gusta que este RV tiene refrigerador aquí afuera Para cuando uno está haciendo actividades nada más llegas y agarras tu agua ahí ¡Mmm! ¡Qué rica carneta! Esta es la carnecita y la vamos a estar acompañando Tengo la carne y la vamos a estar poniendo tomatito Cebolla Tantito aguacate Limón Y la salsa de mi hermana que no puede fallar La probadita Esto se ve rico ¿Veas a esta salsita? Ya Muy rico Nosotros nos encantó el rodeo Nosotros fuimos el sábado por la noche Y es algo que les recomiendo si vienen a este lugar Hay muchas competencias entre varias personas que montan caballo y toros Espectacular ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy tomando café y leche ¡Buenos días! ¡Buenos días! Todo el mundo anda allá afuera ¡Buenos días! ¿Te tienes días allá afuera? ¡Buenos días! Pero no hace tanto ¿No? ¡No! ¡Buenos días, Moisa! ¡Buenos días! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.